Oh Dios mío, creí que no existías, que eran fábulas creadas por los hombres Pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar Pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar Dígalo, aquí están, aquí están mis manos adorándote, aquí están mi voz agradeciéndote Diciendo Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Aquí están mis manos adorándote, aquí están mi voz agradeciéndote Diciendo Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Oh Dios mío, creí que no existías, que eran fábulas creadas por los hombres Pero sé que tú eres Aleluya, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar Pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero jamás Y aquí están mis manos adorándote, aquí están mi voz agradeciéndote Diciendo Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya a Dios y date gloria. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Dios. Aleluya, 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 aleluya a Dios. Tu nombre, pues sólo tú eres santo, dígalo, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, aleluya a Él, aleluya a Él, aleluya a Él, aleluya a Él. Porque su juicio han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas, aleluya a Él, aleluya a Él. ¡Aleluya! 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 Tómese un minuto hermano para darle gloria ¡Aleluya! ¡Dele gloria!